No, 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 no bajas, no podés bajar, no bajas. En uno de tus viejos encontré en el living el dije del collar que vos le regalaste. Lo de tu mamá fue en la cocina. ¿Cómo llegó hasta ahí? Pero le preguntaste a él. ¿Qué le de preguntar? Si mató a tu mamá. ¿Qué le de preguntar?